Mira hijo, cuando tú cierras los ojos, cuando tú cierras los ojos, tú ves como, como, este, ves lo más parecido a como cuando ves el universo, que ves pintitas, pintitas, pintitas así, este, como estrellitas, 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 ¿comprende? Entonces, es un error pensar que tomando algo, tomando un brebaje, un brebaje, ay es que disculpa mi español, que no es muy bueno, porque yo hablo en muchas otras lenguas, tomándote un remedio, un brebaje, ya, o un preparado ya, no creas que te tomas eso y ya te da sabiduría, no, eso es algo estúpido, Es algo estúpido, es una, es algo infantil, es una creencia infantil, ¿comprende? Las drogas solamente te llevan a una dependencia y a una inestabilidad, esa es la verdad, esa es la verdad, así no la, así no, no creas y quieras hacer cualquier otra cosa, todo resultado que consigues con la droga es una inestabilidad y una independencia de ella. Entonces, tú tienes que buscar la sabiduría, por ejemplo, universal, así no llegues a la absoluta, entonces, sencillo, búscala dentro de ti, cierra tus ojos y cálmate tú mismo, cálmate, cálmate, cálmate tú mismo, ¿me entiendes o no? ¡Gracias! ¡Gracias!